¡Supir! 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 Se ve lo que están todos acá En esa gana del medio Derramando su rima Sobre este cuerpo muerto Y que me sana me grito Prendelo yo Mientras me abrazo sin que pueda Responder ¡Sare su santo y puderán! Toda luz es al final ¡Sare su santo y puderán! Toda luz es al final ¡Sare su santo y puderán! Toda luz es al final Para que salve el color Toda luz es al final Hay una torre Afuera de mi casa Y no tendré que llorar Como si fuera la última ¡Sare su santo y puderán! 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 Toda luz es al final Toda luz es al final Ya se sabe volarás, no veo luz de la luz Ya se sabe volarás, no veo luz de esta lluvia Ya se sabe volarás, no veo luz de esta lluvia Ya se sabe volarás, no sé volarás, no veo luz de esta lluvia Y ahora solo estaré, una corona de rosa sobre mi ¡Lapidado! 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 Buenas noches, muchas gracias.